Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El delantero de Toluca que podría estar lesionado tras perder contra Santos. En las 9 jornadas que se han disputado de la actual campaña, los Diablos Rojos se han convertido en uno de los mejores equipos de la liga. Se ubican en la cuarta posición de la clasificación con 18 unidades, 5 victorias, 3 empates y solo una derrota, que sufrieron justamente en esta última fecha ante Santos Laguna. Alexis Vega podría ser baja por lesión en Toluca, pero es el atacante mexiquense lo que más ha destacado de este equipo, pues son la segunda mejor ofensiva del circuito con 17 goles a su nombre en tan solo 9 encuentros disputados. Haz de más de tener en sus filas a uno de los grandes contendientes al campeón de goleo. Se trata de Paulinho, el delantero que llegó esta campaña y que en su primer semestre en México, lleva ya 5 goles a su cuenta. Pero otro atacante que se unió a las filas de Toluca en este año es Alexis Vega, quien llegó procedente de Chivas y que ha jugado los 9 partidos del equipo hasta el momento. Vega tiene ya 2 goles a su nombre y se ha convertido en uno de los revulsivos más relevantes para Renato Paiva. Y aquí es donde llegan las malas noticias para el equipo, pues en el minuto 79, el mismo Alexis tuvo que abandonar el terreno de juego debido a molestias. Tras abandonar el terreno de juego, se vio que el atacante fue atendido por los médicos del equipo en la banca y terminaron por envolverle la rodilla en hielos. Por lo que será cuestión de tiempo definir si es una lesión grave o si podrá continuar con actividad continua con Toluca. Por otro lado, Renato Paiva estalla en conferencia tras derrota contra Santos Laguna. El director técnico Renato Paiva lamentó con los diablos rojos de Toluca que no hayan podido reaccionar tras recibir el gol de Santos Laguna. Y consideró que la derrota 2 a 0 se dio en gran medida por falta de eficacia. De ahí que ahora su equipo deberá enfocarse en corregir errores. Así el portugués descartó que el tropiezo se haya dado por exceso de confianza al enfrentar a un rival que marchaba en la parte baja de la clasificación. No es así, el campeonato está difícil para todos. Hay un partido hasta el gol de Santos. Entramos muy bien en el partido generando oportunidades. Nos faltó eficacia. La eficacia que hemos tenido en otros partidos no la tuvimos. Por otro lado, apuntó que Santos en la primera llegada efectiva con peligro hace gol. Y a partir de ahí, mi equipo no pudo reaccionar. Se perdió y empezó a jugar a algo que nosotros no jugamos. Balones largos. Perdemos el sentido posicional del juego. Y a partir de ahí, el adversario gana confianza. Te hace un gol y obviamente tienes que reaccionar. En resumen, Paiva señaló, es un partido raro en el que no sientes que el adversario fue mejor que tú. Defendió bien, pero aún defendiendo bien, nosotros generamos oportunidades. No las hemos hecho, ello sí. Y es felicitar a Santos la una por la victoria. Respecto a la planeación al interior de Toluca FC para cumplir el número de minutos de juego de menores, el técnico portugués detalló que es utilizarlos en función de lo que son los partidos. Nosotros analizamos los adversarios a nivel táctico y después entendemos más allá de eso el momento de los jugadores y utilizarlos. Estamos en una institución muy grande donde tenemos que ganar y yo ya he dicho que no voy a poner jugadores solo porque soy obligado a... Por último, acuchillan al Toluca, exhiben gol, van al lado en el partido contra Santos. Este domingo cerró la jornada 9 y uno de los partidos que finalizó la actividad del fin de semana en la Liga MX fue el que enfrentó a los Diablos Rojos del Toluca. Ya Santos Laguna en la cancha del Estadio TCM Corona durante el partido, el equipo dirigido por Renato Paiva se había puesto al frente en el marcador. Sin embargo, el árbitro y el VAR anularon el tanto debido a un polémico fuera de lugar que pese a ser revisado con los vectores, sigue generando dudas sobre su marcación. De acuerdo con Felipe Ramos Rizzo, la marcación del fuera de lugar fue señalada de manera incorrecta, además de que criticó que se tardaron mucho en decidir si anular o no el gol de los Diablos Rojos. Tardaron 4 minutos para anular un gol a Toluca, que no es fuera de juego, el VAR falló y perjudicó a los Diablos, comentó Ramos Rizzo. Esa jugada pudo marcar diferencia en el partido, ya que a minutos del final Santos ya le ganó a Toluca por 2-0. Al ser una jugada muy fina, el VAR intervino para determinar la posición del atacante. Tras 4 minutos de demora y el habitual trazado de vectores, determinaron que efectivamente el delantero estaba en fuera de juego. De todas maneras, tras varias repeticiones y análisis de todo tipo, sigue generando dudas la decisión que tomó el VAR y la terna arbitral con respecto a la marcación del Toluca. Así fue el gol que le anularon a los Diablos Rojos en la comarca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.